¡Gloria! 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 Toda la gloria pertenece al Señor, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, damos gloria. Vamos a nuestra primera enseñanza, usted en su casa, Cielito, abra su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Vamos a estar estudiando desde el versículo 19, exactamente hasta el versículo 42. Mateo 10, desde el versículo 19. Recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra de Dios. Y dice así, en la voz de nuestro hermano Levi García. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Recordando que los títulos son persecuciones venideras, a quien debe temer, Jesús, causa de división y recompensa. Comenzamos a su letra, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llaman Belsebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Padre, gracias por esta palabra, es el primer día de la semana, es la primera enseñanza, hay cantidades ya en el portal. Metido también, señor, allá en el cielote, viendo y oyendo, y aquí lo del cielito. Esperamos la bendición, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Este fin de semana recibí un cuestionario de preguntas muy interesantes. Las preguntas, nueve preguntas, van a salir en el periódico de la Comunidad Hebrea. Pero nueve preguntas, tronco de preguntas, mis amados hermanos. Ay Dios mío, yo me puse la mano en la cabeza y empecé a orar. Señor, usted dice en su palabra que los pensamientos con el consejo se ordenan. Yo confío que usted me va a dar la palabra de sabiduría para responder. Señor, pero cuatro ojos ven más que dos. Ocho ojos ven más que cuatro. Dieciséis ojos ven más que ocho. Señor, le voy a mandar esto a mis hijos. Y le voy a preguntar a mis hijos y también a Henry. ¿Cómo responderían ustedes si les hicieran estas preguntas? Y se las mandé también al Pastor Isidro. A todos mis amigos, yo les mando lo que estoy haciendo. Porque no me gusta hacer las cosas debajo de la cama. No, Señor. Debajo de la cama no funciona. Usted tiene que hacer las cosas bien hechas. Y en la reunión de los sabios, ¿qué pasa en la reunión de los sabios, hermano Levi? Hay muchos consejeros, Pastor. Hay muchos quien dé el consejo para los que lo necesitan. En la reunión de los sabios hay sabiduría. Pero hay que recibir los consejos. Hay que recibir los consejos. Entre las preguntas, no les voy a hacer todo el reportaje completo. Pero les voy a decir una que me llamó mucho la atención. Ellos me dicen, hermano, usted ha sabido acerca de las persecuciones que están teniendo los cristianos en el Medio Oriente. ¿Qué sabe usted acerca de eso? Ay, Dios mío, el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. Le dije, sí, sí, nosotros sabemos de eso. Comenzaron con la muerte del Señor Jesucristo. Los romanos mataron a Jesucristo hace dos mil años. Comenzaron las persecuciones hace dos mil años en el Medio Oriente. Cuando mataron a Jesucristo. Mataron a Jesucristo los romanos. Los soldados eran romanos. La lanza era romana. Los clavos eran romana. La cruz era la pena capital de los romanos. De manera que los romanos mataron a mi Salvador Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Pero ¿quién lo hizo? Los romanos. Los romanos lo mataron. Ahí le respondo. Sí, esas persecuciones en el Medio Oriente comenzaron cuando mataron a Jesús. Mataron a Jesús los romanos. A ellos les gusta oír eso. A ellos les gusta que alguien les quite el muerto de encima. Porque Roma le echó el muerto a los judíos. Y los judíos no tienen quien los defienda. Y tampoco ellos se defienden. Ellos no salen escribiendo. No, nosotros no lo matamos. Fueron los romanos. No, le zumbaron el muerto encima a los pobres hermanos judíos. Y ellos han guardado silencio hasta el día de hoy. Pero alguien tiene que levantar la voz. Alguien tiene que decir la verdad. Y quién mejor que nosotros, sus hermanos menores. Los amigos de Israel. Amigos verdaderos del pueblo de la Biblia. Del pueblo de la luz. Del pueblo elegido por Dios para hacer luz a las naciones. Así comienza la respuesta que Dios me dio. Dios me la dio. La verdad es que Dios me dio cada respuesta. Le digo, comenzaron, sí, sí. Nosotros sabemos de esas grandes persecuciones que hay en el Medio Oriente. Comenzaron cuando mataron a Jesús. Lo mataron los romanos. Ahí en el Medio Oriente. Y después los romanos siguieron matando a los creyentes. Ah, mataron a los creyentes. En la Edad Media. Lo que llaman la Santa Inquisición. Ay, con la Santa Inquisición. Mataron miles y miles y miles de creyentes. Iluminaban a Roma con los cuerpos de mis hermanos creyentes. Se los echaban a los leones. A romanos bien malucos, ¿verdad? Tenían el diablo adentro los romanos. Hermano, y le digo. Eso que están haciendo hoy los fanáticos islamistas. Fue lo que comenzaron los romanos. Ellos lo que están es continuando con lo que comenzó hace dos mil años. Esa es mi respuesta. ¿Cómo te parece la respuesta, Henry? Lo apoyo, monopatio. Yo lo apoyo. ¿Qué dice custodio? Vamos a ver. ¿Qué dice custodio de esa respuesta? Muy positivo delante de Dios y delante del mundo. ¿Estás de acuerdo? Amén. Vamos a ver qué dice el hermano Roberto. Bueno, yo creo que todo, la respuesta siempre, ¿verdad? Se la da al Señor, al siervo de Dios, porque es necesario, ¿verdad? Yo creo que eso fue positivo, la respuesta. Le voy a preguntar al hermano, el hermano Macir Rubí. Ese es avispadísimo. Macir Rubí sí es avispado, de verdad. Ese estuvo predicando hasta en España. Vamos a ver qué dice Macir Rubí. Es bueno, hermano, puerta, que el mundo se entere de la verdad. Está muy excelente en bien esa respuesta. Que el mundo sepa que Israel no mató a Cristo. Fueron todos los pecados y que la Biblia enseña que fue Poncio Pilato que tenía la autoridad de soltarlo y no lo soltó. Esa persecución es una, como usted explicó, una continuada persecución por causa de Jesucristo. Nos persiguen, nos aborrecen por una sola causa. Por causa del Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Amén. Ahora vamos a preguntarle al pastor anciano. Porque el pastor anciano, ese es el jefe de todos los pastores aquí en Guanare. Vamos a ver, después de Jesucristo, el pastor anciano. Vamos a ver, ¿qué nos dice el pastor anciano? Muy buena la respuesta. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado el entendimiento para poderle explicar a esa gente y hacerles ver de que no solamente hay persecución en este tiempo, sino que ya la ha habido en tiempos pasados. Toda la gloria sea para el Señor. Ahora, el cielito y el cielote, que son bien avispados, estarán preguntándose. Y el hermano Puerta le toca explicar hoy. Mateo 10, versículo 19 al 21. ¿Y por qué nos está echando ese cuento de un cuestionario, de unas preguntas que van a salir en el periódico? ¿Qué tiene que ver eso con lo que él va a explicar? Vamos a ver si tiene que ver. A mí me toca el versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19 de Mateo capítulo 10? ¿Cómo dice? Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué entiendes tú ahí, hermano Henry? Bueno, que hay una promesa del Señor que está con nosotros, que no nos desamparará ni nos dejará. Dice, no se preocupe por lo que ustedes van a hablar. Yo voy a estar con ustedes. No se preocupen las cosas que van a suceder. Dice, lo van a entregar, pero no se preocupen cómo van a hablar. Porque en aquella hora os será dado por el Espíritu lo que ustedes deben de responder. Tremendo, hermano querido. Pareciera como si estuviéramos haciendo trampa. Pareciera como si nosotros hubiésemos escrito este versículo anoche para que concuerde con esa entrevista que me están haciendo para el periódico de los judíos en Venezuela. Eso lo leen mis amados hermanos. Hasta los judíos que están en Estados Unidos, están interesados en saber lo que está pasando en Venezuela. Esos van a leer las respuestas. Y el Señor nos dice aquí, cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no soy vosotros los que habláis. Oiga, versículo 20. Dice, no te preocupes por lo que vas a decir. Porque no son ustedes los que van a responder a esas preguntas. Hermano Puerta, les están haciendo una entrevista. Y con muy buena voluntad, me dice el periodista. Hermano Puerta, no tiene que estar recortando palabras. Suelte todo lo que se le venga a la mente. Escríbalo, hermano Puerta. Queremos saber cómo piensa la luz del mundo acerca de nosotros. Eche para adelante, hermano Puerta. Yo dije, ay Dios, el muchacho que lloró y la mamá que lo pellizca. Yo soy del callao. Pero como decía Henry, no puedo hablar mucho porque yo soy del callao. Versículo 20, diga conmigo, porque no soy vosotros los que habláis. Porque no soy vosotros los que habláis. Y entonces, ¿quién es el que habla? Cuando yo hablo la boca, cuando yo hablo la boca, el Señor dice, no te preocupes, hermano Puerta, cuando tengas que responder a unas preguntas para una entrevista. No te preocupes, hermano Puerta. ¿Por qué? Porque no eres tú el que va a hablar, sino el espíritu de vuestro Padre que está, ¿a dónde? En vosotros. Nuestro Padre está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Oiga, nuestro Padre. Ya nosotros aprendimos a escribir la palabra Padre en hebreo, en el lenguaje de la Biblia, en el lenguaje de los profetas, en el lenguaje del Mesías. No te preocupes porque no eres tú el que les va a responder el cuestionario, sino el espíritu de nuestro Padre que está en los cielos. Él es el que va a hablar. Ese espíritu está dentro de vosotros y es el que responde. Hermano, yo me he dado cuenta que cuando una persona comienza a hablar la palabra de Dios, se le prenden los reflectores. Y más bien tiene uno que estar frenando a Levi. Levi, ya, 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 hermano Puerta, ya, ya, Henry, ya, ya, ya. Porque hay que darle espacio a los demás también. Es como un volcán que se le revuelve a uno aquí por dentro. Es el Espíritu de Dios que comienza a dar palabra y palabra y palabra que la gente no puede contradecir. Porque ¿quién puede frenar la furia de un volcán? ¿Quién puede tapar la boca de un volcán? Voy a poner un sombrero en el crácter del volcán para que no eche candela. ¿Usted cree que una tapita de zinc puede frenar a un volcán? Anciano, ¿usted cree que con una tapa de zinc se puede frenar un volcán? No, claro que no. Tiene mucha fuerza. ¿Usted cree que con amenaza se frena la voz del predicador? No, señor. En ninguna manera. Porque ¿quién es el que habla dentro de nosotros, hermano? José David. El Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros. ¿Usted lo cree, hermano Roberto? Mano Roberto, ¿usted cree que es el Espíritu Santo el que habla dentro de nosotros? Sí, lo creo, hermano Puerta, porque ya el Señor lo ha hecho con nosotros. El Señor prometió dejarnos su Espíritu Santo para que Él esté con nosotros todos los días del mundo. Entonces quiere decir que nunca estamos solos. Siempre el Señor es el que habla por nosotros, el Espíritu Santo. Hermano, esas persecuciones que comenzaron allá en el Medio Oriente, cuando mataron al Salvador del mundo, los romanos, esas persecuciones han continuado. Y sabe una cosa, esta es una sorpresa lo que le voy a decir. Los peores enemigos son los de la propia casa. Los peores enemigos. A veces los peores enemigos están cerquita de nosotros. ¿Quién fue el que vendió a Jesucristo? ¿Quién vendió a Jesucristo? Fue un chino, un ruso, un italiano, un colombiano, un venezolano, un margariteño. ¿Quién vendió a Jesucristo? Un judío, doctor Puerta, llamado Judas. ¿Andaba con él? Andaba con él. ¿Comía con él? Comía con él. ¿Le metía la mano en el plato? Le metía la mano en el plato. ¿Cargaba la bolsa con la plata? Cargaba la bolsa con la mano y la plata. Genre, ¿tú le entregarías la bolsa con la plata a cualquier persona? No, 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 no. A cualquier persona no sabe por prestar. Tiene que ser muy allegado. De mucha confianza. Pero a tu esposa sí la entrega. Si no se la entregó, me la quita. Hermano jamado, mi último versículo es el versículo número 21. Mire lo que dice el versículo 21. Pare la oreja como un conejo para que reciba esta palabra. Diga conmigo, el hombre entregará a la muerte al hermano. El hermano entregará a la muerte al hermano. Un hermano entregando a su hermano. Oiga lo que dice aquí. El hermano entregará a la muerte al hermano. Judah entregó a Jesucristo. Judah tenía el diablo por dentro. Por eso Judah entregó a Jesucristo. Él no lo entregó porque era judío. Ha podido ser chino, italiano. Pero él andaba con Jesucristo, pegadito de Jesucristo. Y estaba profetizado que el que mete la mano en el plato, ese es el que me va a entregar. Ya estaba profetizado que el más allegado de todos. El que estaba cerquita del Señor. El que cargaba la bolsa con la plata. Ese fue el que le dio el beso aquí en el carrillo para señalarlo. Este es el hijo del hombre. Este es el que dice que es el hijo de Dios. Y no es que lo dice, es que lo es. Y lo es de verdad. Diga conmigo. Y el padre al hijo. Y el padre al hijo. Usted sabe lo que significa un padre entregando a su propio hijo. ¿Por qué lo está entregando? Por causa del Evangelio. Por causa del Señor. Esto es lo que hacen, amados hermanos, en el Medio Oriente. Si una persona confiesa que cree en el Señor Jesucristo. Ay hermano, la pagan muy caro. Puede ser que lo maten apedreado. Hoy en este tiempo. Usted dirá, ay hermano Puerta, pero eso era antes. Y ahora también. Porque el diablo no ha cambiado de estilo, de táctica, de estrategia. El diablo es malo. Que el Señor lo reprenda. Diga conmigo. El hermano entregará a la muerte al hermano. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y el padre al hijo. Y los hijos. Y los hijos. Ajá. Aquí está, aquí está el eco. Los hijos. ¿Qué pasa cerca de los hijos? Se levantarán contra los padres. Y los harán morir. Diga conmigo cielito. Los hijos. Los hijos. Se levantarán. Se levantarán. Contra los padres. Contra los padres. Y los harán morir. Y los harán morir. Pregunto. Cuando un hijo se entrega a la droga. ¿Se está levantando contra su padre y su madre o no se está levantando? Se está levantando. Y cuando se entrega a la borrachera. Se está levantando. Y cuando se va con las bandas. Se está levantando. Y cuando se convierte en un asaltante, en un malandro. Se está levantando. Eso está hiriendo el corazón de su madre o no está hiriendo el corazón de su madre. Se está hiriendo. Se está hiriendo. Que en medio de la humanidad. El Señor nos ha dejado la solución. Diga conmigo. Intruye al niño en su camino. Intruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará de él. No se apartará de él. La solución mis queridos padres. La solución mis queridos hermanos. La solución mis queridos hijos. Dios está aquí. En este santo libro. Las sagradas escrituras. Lo que Dios le dio a Moisés. En el monte Sinaí. Los diez mandamientos. Han servido de inspiración. Para formular leyes justas. En todas las naciones. Si la gente respetara los diez mandamientos. No tendríamos tantas cárceles llenas. No tendríamos tantos muertos. Tantos crímenes. Pero ha faltado enseñar la palabra de Dios. En el hogar. En la escuela. En el liceo. En la universidad. Cuando en Estados Unidos. Se leía la Biblia. Y se oraba. Antes de comenzar las clases. Estados Unidos llegó a ser. La primera potencia del mundo. Ah pero en la década del 60. Un presidente llamado Kennedy. Quitó la lectura de la Biblia. Dijo no, no, no. Están perdiendo mucho tiempo. Leyendo la Biblia y orando. No, no, no. Yo no quiero que se lea la Biblia. Ni tampoco quiero que se ore. Yo quiero que ustedes estudien lo secular. Solamente. Hermanos. Hermanos sacaron la Biblia de las escuelas, de los liceos y las universidades y entraron las drogas. Hoy día las pandillas, las bandas armadas. Estados Unidos se ha convertido en el país mayor consumidor de drogas en el mundo. Hay muchachitos que llegan armados a la escuela y hacen desastre, mis amados hermanos. Matando a sus propios profesores y a sus compañeritos. El diablo se apoderó de las escuelas cuando sacaron la palabra de Dios. Cuando sacaron la Biblia, le estaban diciendo a Jesucristo, no te queremos en la escuela, no te queremos en la universidad, no te queremos en los liceos. Y el diablo dijo, aquí estoy yo. Y el diablo se ha apoderado, mis amados hermanos, de la educación en ese país. Bendigo las autoridades venezolanas que están abriéndonos las puertas para predicar en los cuarteles, para predicar en las escuelas. Y a través de la radio y la televisión, le estamos predicando a todo nuestro pueblo. Levanta la mano cielito, diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos. Queremos encaramarnos en nuestro satélite venezolano. Queremos, Señor, que tu palabra salga a través de Telesur y a través de la radio nacional. Queremos llegar a todo el continente. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra encuentre cabida en los medios de comunicación. Hazmele una toma al público, por favor, hermano mío. Hazme una toma al público. Diga conmigo, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Para que tu palabra salga a través de Telesur y en nuestro satélite venezolano. Telesur y en nuestro satélite venezolano. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. 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 Seguimos con esta gran bendición y nosotros sabemos que Dios nos está respondiendo. Doctor Fuerta, una vez más creemos que los satélites ya lo tenemos y que todas esas persecuciones de todas esas entes contrarias que engañados por Satanás no quieren, van a tener que lamentablemente bajar su servicio y reconocer que ya Dios nos entregó esa gran bendición porque estamos en el tiempo de la gran bendición de Dios. La Escritura dice, y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Eso es una gran realidad. Nosotros estamos esperando su segunda venida y ¿por qué la estamos esperando? Por la sencilla razón de que Él lo prometió. Nosotros estamos esperando ese levantamiento de la iglesia y le creemos al Señor y por eso nos mantenemos firmes. seguimos predicando la palabra de Dios a través de los medios y a través de los lugares donde Dios nos permita llegar y llevar esta bendita bendición como es su palabra y que la gente se está convirtiendo. Cuando estamos hablando de persecuciones, ya lo decía el doctor Puerta o Dios a través de él, que venimos siendo y llevando y trayendo persecución desde hace mucho tiempo, persecución hostil. Siempre habrán los contrarios a la palabra del Señor, pero nosotros creemos que así como ayer Dios protegió, así como ayer Dios dio fuerza, así como ayer Dios dio la palabra, hoy también Dios nos va a dar la palabra a nosotros y seremos valientes que arrebataremos el reino de los cielos. Bendita sea la gloria de nuestro Señor. Valientes se necesitan, valientes que puedan. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos se haría fuerte, pero los valientes son los que lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Los que no están amedrantados, los que no se detienen. Para nosotros no es, oiga bien, no es una noticia nueva sobre las persecuciones, porque acá nosotros en la obra sabemos que de una u otra manera hemos sido perseguidos, pero no nos hemos detenido. De tal modo hoy hay una obra extendida en el mundo entero. Pero ¿por qué? La misma enseñanza nos lo ha venido mostrando, pero aquí hemos tenido nosotros también consejos y hemos tenido ejemplos y testimonios cuando el doctor Puerta comenzando en oportunidades cinco veces, hasta mucho más lo metieron preso. ¿Pero por qué? Porque estaba predicando el Evangelio. Eso es persecución. Y cuando se habla de persecución, es aquellos que antagonizan, o sea, que obstaculizan que este Evangelio se extienda. Pero déjeme decirle, nadie podrá extender este Evangelio. Recuerdo las mismas Escrituras cuando el Señor Jesucristo, oiga bien, había que, había muerto, pero también había resucitado. ¿Y qué pasó con los discípulos? Los discípulos fueron, ¿qué? Perseguidos. Unos se fueron a Samaria, otros se fueron a otros lugares, pero por donde iba, en medio de la persecución, no habían cerrado su boca. Tenían la boca abriendo que Cristo había resucitado, que Cristo salva y que vendría por segunda vez. Y nosotros hoy igualmente no podemos cerrar nuestras bocas. En el nombre del Señor la estaremos abriendo y muy pronto la estaremos haciendo por los satélites, porque ya creemos que lo tenemos. Bendita sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. A ver, fíjense, aborrecidos por todos, Jesucristo no nos mintió. La Biblia mismo enseña que Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Si Jesucristo venció las aflicciones, si Jesucristo venció las persecuciones, la iglesia actual como lo de ayer, también la vamos a vencer, porque no somos nosotros, es Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo mayor que todo es. Encontramos acá a quién, a un Elías, porque cuando estamos hablando de persecuciones, en medio de dificultades, siempre habrá una pequeña remanente. Nos encontramos con Elías. Elías, en medio de las persecuciones de los baales y los dioses de acera, se mantuvo, oiga bien, y como se mantuvo, él vio la victoria. Elías está salvo, pero ¿por qué está salvo? Porque se mantuvo y fue salvo. Pero nosotros también tenemos a alguien como Saúl, un gran rey, que en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio de la guerra no se mantuvo. Hoy la Biblia nos enseña que no es salvo, pero ¿por qué? Porque no se mantuvo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Agarrarnos, aferrarnos y agarrarnos de Dios. Pero déjeme decirle, Elías cometió un error y lo tenemos que reconocer. ¿Cuál fue el error que cometió Elías? Que él pensó que él era el único que quedaba. Pero la Biblia dice que en esa pequeña remanente, habían siete mil rodillas que no habían doblado sobre los baales. Se mantenían glorificando el nombre de Dios de toda gloria. Y hoy, hoy por hoy, esa remanente nuestra no es una remanente cualquiera. Es una remanente grande. ¿Usted sabe por qué es una remanente grande? Porque si la de ayer tenía siete mil rodillas, la de hoy tiene millones de rodillas. Porque este mensaje está saliendo por estos medios. Y no son a través, no solamente de esta organización, sino de muchas iglesias que creen en el Señor. Pero nosotros seguimos, y muchos seguiremos, ¿qué? Predicando este Evangelio del Reino. Cuatrocientos millones, gracias por la cotación completa, están llegando y están oyendo estos mensajes. En cuatrocientos millones se están salvando homosexuales. En cuatrocientos millones se están salvando drogadictos. En cuatrocientos millones se están entregando brujos. Se están entregando pecadores. Sin importar a qué credo, porque ellos han entendido que la verdadera palabra es la de Dios. Entonces, hoy no hay, como ayer, siete mil rodillas que no se han doblado. Hoy hay cuatrocientos millones de rodillas que se mantienen al pie de la aleta, que se mantienen firmes con el Cristo de la gloria, esperando que venga en su segunda venida. Adiós, adiós, sea la gloria. Nosotros no vamos a volver atrás, ni para agarrar impulso, como dicen, que vamos a ser aborrecidos. Bueno, vamos a ser aborrecidos, pero vamos a ser aborrecidos no por estar robando, no por andar por allí pecando. Vamos a ser aborrecidos por predicar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene por segunda vez, que Cristo rompe las cadenas y que Cristo es el libertador de libertadores. Que me pongan preso o que pase lo que pase por predicar la palabra, que vengan las persecuciones, eso le pasó a Cristo. Y si le pasó a Cristo, de seguro que a nosotros también va a tener que pasarnos. Pero déjeme decirle, no estamos solos. Cristo está con nosotros y si Cristo venció, nosotros también venceremos. Bendita sea la gloria de Dios, porque dice más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el propósito, salvación. No nos queremos perder. Cuando vengan esas grandes persecuciones, cuando Cristo venga y se aparezca en el aire y el Espíritu Santo entregue la iglesia, la iglesia sin manchas, sin arrugas, la iglesia inmolada, la iglesia que se ha mantenido en ayuno, que se ha mantenido en oración, que se ha mantenido perseverando en medio de las dificultades, se ha levantado. Entonces en esta tierra vendrá un caos. Mientras que haya un caos, mientras que hayan problemas, mientras que hayan dificultades, nosotros en el reino de los cielos nos estaremos gozando y alabando al Dios de toda gloria. ¿Pero por qué le estaremos alabando? Porque hemos perseverado. Hoy Dios te manda a que persevere. No dejes tu lugar. Mantente en el Señor Jesucristo. No dejes tu lugar. ¿Por qué no puedes dejar tu lugar? Porque si dejas tu lugar, pierdes. ¿Van a venir? Sí, ya lo hemos dicho. ¿Van a venir problemas? Sí, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Y el versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra. Porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es una promesa y nosotros lo sabemos. Hemos aprendido aquí del mismo doctor Puerta. ¿Qué hemos aprendido del mismo doctor Puerta? Hemos aprendido aquí mismo en la ciudad, si en algún barrio, algunas personas por ignorar, por no conocer que el Evangelio es la salida a todos los problemas, a todas las dificultades. Ya hemos dicho que si el Evangelio estuviera acá en Guanares, en todos los que faltan todavía, entonces nuestras cárceles no estarían llenas. Entonces inmediatamente dice la Escritura que nos van a perseguir, sí, pero escuchen, nos persiguen en un barrio, nos vamos a otro barrio. Nos van a impedir en un lugar, nos vamos a otro lugar. Nunca nos vamos a detener. La palabra de hoy es marchar, marchar, marchar. Adelante con Jesucristo que pronto veremos la gran bendición. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Tremendo tema nos ocupa en esta mañana. Estamos estudiando Mateo capítulo 10. Recuerde que Jesús está hablando con su discípulo. Está dándole la gran comisión de que vayan a llevar el Evangelio. Seleccionó a los 12 discípulos y le está dando las indicaciones. Las consecuencias de la decisión que han tomado al seguir siendo discípulos del Señor. Todas las cosas, la Biblia dice que nadie, nadie, primero para construir no calcula los gastos. No vaya a hacer que cuando comience, que termine a mitad de camino. Jesús está hablando con los discípulos, le está dando la comisión. Las consecuencias, lo que va a suceder en la vida de ellos. Por eso el versículo 24, a mí me apasiona estudiar la vida de Jesús, el verdadero maestro. Uno lo lee, lo vuelve a leer, lo entiende, pronto vuelve a entender y vuelve a entender de otra manera. Fíjese lo que dice el versículo 24. Lo que categóricamente dice Jesús. Y dice, el discípulo no es más que su maestro. El discípulo no es más que su maestro. Usted nota aquí que no está hablando ese maestro con B grande, ni está haciendo una referencia personal de Jesús. Pero sí hay una enseñanza para nosotros. Si somos discípulos, no somos más que el maestro. Si usted es estudiante, usted no es más que el profesor. En este momento, el costo suyo es ser discípulo. El costo suyo es ser alumno. Hay alguien que le está enseñando. Y en todas las áreas de nuestra vida, nosotros debemos de saber qué es lo que somos. Lo que Dios nos ha llamado en ese momento. Cuando uno lo llama en el Señor, uno es una oveja. Una oveja que está aprendiendo de un maestro. Que nos enseña esto, el respeto que debe haber para con aquella persona. La humildad, entender lo que Cristo dijo. Que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El siervo no puede llegar y decirle al señor, vaya usted, limpie, vaya usted, haga esto otro. Porque el siervo, en esa condición de siervo, tiene alguien que es su señor. El que lo dirige, el que le paga, el que le da las órdenes. Nosotros debemos de saber muy bien quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo cuando le entregamos nuestra vida al señor. Pero Jesús no lo deja allí, diciéndole, ustedes, el otro no es superior. Luego en el versículo 25, nos da el espíritu de igualdad. Oiga bien lo que dice. Dice, bástale, oiga bien con la palabra, bástale al discípulo ser como su maestro. Llegará un tiempo que ese discípulo viene a ser como su maestro. ¿Por qué? Porque él ha aprendido, ha aprendido todas las enseñanzas que les ha dado, se ha superado. Nosotros comenzamos pequeños, pero cada día nosotros vamos creciendo. La Biblia dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, hasta que el mediodía es perfecto. Y Dios lo condensó todo en nuestra creación. Comenzamos muy pequeños, allí en el vientre de nuestra madre. Allí duramos nueve meses. Salimos a nuestra condición de hijo. Empecemos a gatear, a balbucear. Empezamos a ser ayudados. Nuestros padres nos representan. A medida que vamos creciendo, nosotros vamos respetando a nuestros padres, porque estamos en nuestra condición de hijo. Luego pasamos nosotros también a la condición de ser padre. Eso se llama proceso en la vida cristiana. Jesús le está dando la indicación a los discípulos. Se están enfrentando al mundo. Son los doce apóstoles que van a cambiar el mundo. Pero oiga bien lo que dice Jesús. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿En qué condición? Oiga lo que Cristo dice. Si al padre de familia llamaron Belzebú, Sataná, Lucifer, ¿cuánto más a lo de su casa? Cuando uno llega a una condición, ¿de qué? De obedecer todos los mandamientos. El nuevo creyente, cuando muy generalmente está comenzando, le da miedo enfrentarse a los demonios. Le da miedo de pronto orar por los enfermos, porque tiene alguien que le esté enseñando cuando están ocupados. Venga pastor, venga, hágale la oración. Pero a medida que usted va creciendo como discípulo, a medida que usted va creciendo como alumno, usted va aprendiendo. El maestro le va enseñando cómo va a sacar los demonios, con qué autoridad lo va a hacer. Usted también adquiere la misma autoridad como pastor de sacar los demonios. Pero oiga bien, usted va creciendo. Y Jesús dice, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Por qué? Porque si al maestro lo llamaron, que los milagros que hacía, lo hacía en nombre de Belzebú, en nombre del diablo, de las siete potencias, de los poderes ocultos, ¿cuánto más a ustedes, mi muchacho? Ustedes que van a salir por ahí, me han acusado a mí que soy su maestro, me han acusado a mí que soy su señor, que por el espíritu de Satanás saco los demonios. Ahora ustedes van a ser igual que yo, también los van a acusar, porque ustedes también van a sacar demonios. Ustedes van a predicar lo que yo predico, ustedes van a hablar lo que el Padre habla. Así que ustedes van a ser igual en mí, en que los van a acusar como me acusan a mí, de que ustedes son hijos de Satanás. Oiga, van a ser perseguidos, pero oiga bien lo que le dice el Señor. No, ustedes no tengan miedo. Cuando esa gente empiece a decir, ese es el diablo, por San Nicolás, por San Pedro, por San Juan, ese no es Dios, eso no puede ser Dios. No, no, usted no tenga miedo. Usted sabe lo que está haciendo. Ustedes no teman en absoluto sobre lo que le está sucediendo. Si a ustedes le tiran piedra, si a ustedes murmuran, si sobre ustedes hacen todas estas cosas, calmaos, 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 bástale que ustedes están sufriendo, igual que yo sufro. ¿Por qué no deben de tener temor? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Va a llegar un día, un día en la historia, que aquellos que te acusaban, aquellos que te decían que tú tenías una falsa doctrina, aquellos que te murmuran, aquellos que te dicen, hijo del diablo, va a llegar un día en que todo va a quedar descubierto. Cuando ustedes estén delante de mi Padre y Él os diga, vení bendito de mi Padre. Ustedes que anduvieron señalando y anunciando el Salvador que es mi Hijo, entonces todo vendrá a la luz. Así que no teman, vivan alegres, sigan predicando porque van por buen camino. Sigan en los matutinos. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquí nosotros, en los matutinos, cuánto no se sientan en la casa de ellos para mirarnos. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso es del diablo. Ese está loco. Esa gritería. Esos evangélicos están locos. Le están tirando a María. Se están metiendo con el cura. Y empiezan a hablar mal y mal de nosotros. Llegará un día en la presencia del Señor que dirá, estos son los que verdaderamente yo creía. Estos muchachos que estaban en los matutinos, más de 400 millones de personas que nos siguen a través de internet, van a decir verdaderamente, estos son los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Hay una palabra de Dios para nosotros y lo dice Cristo. Así que no le temáis. Así que no tenga miedo. Que no le tiemblen las canillas. Que no le tiemblen las quijadas. Usted no se asuste. Usted continúe con más fuerza porque son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Vamos a predicar en el colegio. Vamos a predicar en los supermercados. Vamos a predicar donde nos encontremos. Vamos a hablar de hay un Cristo que sana, un Cristo que salva. Vamos a ser igual que el Maestro. Si el Maestro lo mataron, Él resucitó al tercer día. Si nos matan, no tengamos miedo. No vamos a tener temor porque el que nos ha prometido, nos ha prometido vida eterna. Vamos como lámpara. Vamos como lumbrera. Digámosle al mundo que Jesucristo es el Salvador, el verdadero Maestro, el verdadero Señor. Bástanos a nosotros ser como nuestro Maestro. ¡Jesucristo! ¡Amén! Bueno, continuamos. Dice el versículo número 27. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para una persecución, para la persecución. El Señor Jesucristo nos advierte las cosas para que de esa forma nosotros podamos proclamar el Evangelio con más soltura, con más disposición. El Señor nos ha dado la orientación necesaria y aquí está diciendo que no debemos nosotros temer porque debemos hablar, debemos proclamar, debemos anunciar el mensaje del Evangelio, así como se viene haciendo. Debemos hablarlo. Ya en aquel tiempo, el Señor les estaba diciendo que ellos ya no podían ocultar el mensaje de la palabra de Dios, que debían anunciarlo, debían proclamarlo y nosotros en este tiempo estamos proclamando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debemos tener temor para proclamar el mensaje de Dios. Aunque vengan persecuciones, aunque se levanten situaciones difíciles, no debemos temer, debemos seguirlo haciendo porque el Señor a nosotros nos ha dado la autoridad para proclamar el mensaje de Dios. No nos debe preocupar tanto lo terrenal, no nos debe preocupar tanto nuestras propias vidas porque el Señor tiene cuidado de nosotros. No debemos temer a los que matan el cuerpo porque el alma no puede matar. Nosotros debemos temer a aquel que puede destruir nuestra alma en el infierno. Hay personas que no aprovechan su tiempo para buscar a Dios. Les preocupa más el que dirán. Les preocupa más lo que digan los demás que buscar al Señor con todo su corazón. ¿De qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y se pierde su alma? ¿De qué le sirve a usted lo que diga fulano, lo que diga el otro, si su alma se pierde, si su alma se destruye en el infierno? Señor, mi amigo, mi amiga, acepte al Señor Jesucristo como a su Salvador. Deje esos temores a un lado, deje esos miedos a un lado y confíe plenamente en el Señor Jesucristo. Él le va a ayudar para que usted sea fiel, para que usted no tenga temor, para que usted no esté asustado. Dios le va a ayudar, le va a fortalecer. Por eso es que el Señor Jesucristo venía preparando a su discípulo y por eso les decía que cuando ellos fueran a hablar algo no tuvieran temor porque el Espíritu mismo iba a hablar a través de ellos. El Espíritu Santo es el que se encargó de fortalecer la vida de nuestros hermanos que padecieron y sufrieron y fueron martirizados por la causa del Señor. El Espíritu Santo se encargó de darles la fortaleza para que ellos no se rindieran y no negaran al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se está encargando de fortalecer a los hermanos sirios, aquellos que están sufriendo por la causa del Señor. El Espíritu Santo es el que se encarga de fortalecernos a nosotros para nosotros poder seguir proclamando el mensaje del Evangelio. El Señor a través del Espíritu Santo nos está ayudando. Dios les bendiga y Dios les guarde. Adelante, Roberto. Gloria a Dios. Bien, dice los versículos que me corresponden, verso 29 y 30, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni aún ni uno de ellos cae a tierra si vuestro padre pues vuestro pues aún vuestros cabellos están contados. El Señor viene hablándoles a sus discípulos allí en ese porque el tema es ¿a quién se debe temer? ¿a quién se debe temer? Nosotros sabemos a quién nosotros debemos de temer. Por supuesto, entregamos nuestras vidas a Cristo es porque nosotros no queríamos o no queremos perdernos ¿verdad? En el infierno la condenación eterna. Entonces, por eso nosotros hemos recibido a Jesucristo y por eso el Señor Jesucristo viene aquí alertándole a sus discípulos de las persecuciones venideras y de quién se debe temer de que no debemos de cuidar tanto este cuerpo porque sabemos que la Biblia dice que la carne para nada aprovecha dice que el espíritu es el que da vida de tal manera que lo que debemos de cuidar es lo que está dentro nuestra alma nuestro espíritu para que no se pierda por eso el Señor viene alertándole allí a sus discípulos y les habla sobre la persecución venidera que importante amados hermanos el Señor tiene controlado todo el Señor sabe todo aquí dice que aún nuestros cabellos están contados por el Señor quien se puede esconder de la presencia de Dios todos dice la Biblia que estamos desnudos estamos descubiertos delante del Señor al Señor no se le escapa nada bendito sea el Señor Él conoce todas las cosas de manera que esta alerta es para todas las personas que nos están oyendo y aún los que estamos acá para que no temamos a los que matan el cuerpo que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde Dios los continúe bendiciendo Dios los continúe guardando estamos en Mateo capítulo 10 me corresponde el verso 31 y 32 que dice así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos alabado sea el Señor Jesucristo bueno estos dos capítulos concuerdan el de las persecuciones y el de a quien se debe temer el de las persecuciones y el de a quien se debe temer el versículo dice que nosotros valemos más que cualquier tipo de pájaro valemos más que todas las aves del mundo entero al hombre Dios lo ve como una piedra preciosa Dios lo ve como una perla la parábola del del comprador buscador de perla vio en un campo que había una tremenda perla vendió todo lo que tenía y compró aquel campo donde había perla y también donde había un tesoro así ve Dios el alma del ser humano lo ve como una perla una perla vale más que cualquier pájaro nosotros valemos más que todos los pájaros del mundo entero así te ve Dios a ti amigo y amiga como una perla Dios te ve a ti como una piedra preciosa tú vales mucho para él vales tanto que Dios pagó un tremendo precio por tu alma Dios pagó un tremendo precio por tu vida nuestro Señor Jesucristo murió por usted y por mí y también resucitó la Biblia dice en Romano capítulo 5 que si con la muerte de Jesús tenemos vida cuanto más con su resurrección por eso que él dice que vino a traer vida y vida en abundancia pero también te voy a decir otra cosa que dice el versículo 32 el que me confiese a mí delante de los hombres yo lo voy a confesar delante de mi padre que está en los cielos es una esa es una gran bendición y hay que tener valentía porque si nosotros llevamos ese versículo de acuerdo al contexto ay 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 cualquiera no lo confiesa pero tenemos que confesarlo porque en el contexto está hablando de persecución y número dos de no temer en este caso no tenerle miedo al que te pueda matar a ti por la causa de Cristo nosotros explicamos ahorita verdad el panel explicó ahorita que a los hermanos hacen dos mil años 500 años atrás que mataron lo mataron por una sola causa porque amaban a Cristo hablaban de Cristo y predicaban a Cristo y el imperio romano o la Roma religiosa no les cuadraba y no le gustaba que se que se hablasen de Cristo amén ahora ellos fueron muertos porque confesaron a Cristo y ahora Cristo los confesará a ellos allá en el cielo ellos son salvos por ejemplo a Policarpo le dijeron Policarpo te voy a quitar tu riqueza él dijo quítenmela las que están en el cielo nadie me las puede quitar bueno te voy a meter preso métanme preso porque mi alma estará libre bueno te voy a matar buena cosa vas a hacer me vas a mandar para el cielo confesó a Cristo no negó a Jesucristo también le hicieron eso a Juan 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 le dijeron retráctate de tus de tus comentarios de tus predicaciones él dijo no yo confieso a mi Señor Jesucristo yo lo confieso no puedo negar a mi Salvador al que me salvó no lo puedo negar y él lo mataron en una hoguera lo mataron lo mataron porque simplemente confesó a Cristo no niegas a Jesucristo confiesa a Jesucristo Dios te bendiga y Dios te guarde den no ha ¡Gracias!